Aplauso y a quien que no aplauda es porque no tiene madre, sí señor. Aplauso fuerte, todas las madrecitas, sí señor. O sea, un tema que presentamos en la parte final de este 2014 que acabo de terminar y que hoy en esta noche lo presentamos nuevamente para todos ustedes como un disco reparto. El tema se llama ¿Qué dichoso es aquel que tiene a su mamá? Vamos a hacer esa cubana y el gallino, mira. La pequeña de zapatos y zapatos. Todas las amazonas. Mira Chaparrerita Luisa. Y Chuchito Luisa. ¡Oye! ¡Azá para los sueños de Calva, Jenny Zaparapa! ¡Azá para los sueños de Calva, Jenny Zaparapa! ¡Azá para los sueños de Calva, Jenny Zaparapa! ¡Azá para los sueños de Calva, Jenny Dois y sewn사를. ¡Azá para los sueños de Calva, Jenny Zaparapa! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.